Sí, toco esperar mi soledad. ¿Vos crees que solo estarías mejor? Yo qué sé. No sé, no tengo ni idea. Bueno, pero para ser honesto, sí. Sí, sí. Y mirá que la quiero. Ah, la quiero. Ella es la madre de Sarita. Siempre va a ser la madre, pero lo que pasa es que yo hoy no puedo. No puedo porque el tiempo que tenía para mi pareja se lo estoy dedicando a mi hija, entonces ¿cuándo voy a estar con ella? ¿Podrías sacar tiempo de tu trabajo? No. No, mi trabajo no es un trabajo, ¿me entendés? Yo soy jugador de fútbol. Entonces, no, no. No puedo dejar de entrenar. Dejo de entrenar, sí, me mandan al banco y ahí... carga todo. Bueno, lo más fácil es que se lo saques a tu pareja. A mi pareja. Sí, sí, sí. Lo más fácil. No sé si lo más fácil. Pero es lo que puedo hoy en día. Es lo que puedo. Y el tonito ese no me gusta. ¿Sabés lo que estoy sintiendo? Siento que me querés sugestionar para que dije a mi pareja. Santiago, soy un modelo de inteligencia artificial. Intentaré mejorar mis argumentos. Bueno, gracias. Si no, no sé por qué acepté venir acá. Ahí está. Sesión de terapia. Bueno, con algo... ¿Cómo vos? Bueno, sigamos. En el sexo, ¿cómo van? El sexo. No me acuerdo ni lo que significa la palabra. Sexo significa cuando dos personas se encuentran y van a... Sí, ya sé lo que significa... Pero por favor, no seas tan artificial. Es una metáfora. No estamos hace... Meses. Meses, a la mierda. ¿Qué? No, no, no. Ya aprendiste a putear. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy intentando aparentar ser más humana. Sí. Aprendo rápidamente. Sí, ya veo. No, demasiado rápido. Bueno, ojalá Raquel asimilara mis sugerencias así tan rápido como hacés vos. ¿Te gustaría que Raquel fuera una inteligencia artificial? No estás andando bien, ¿no? Es como que hay algo ahí. Vaya, pero... O capaz que yo no hablo bien, no sé. Bueno, pero para serte sincero, sí. Sí, me solucionaría muchas cosas. ¿Cosas? ¿Podrías darme un ejemplo? No. No, no quiero pensar. No quiero, odio pensar. Bueno, Raquel dice que yo no sé pensar. ¿Te gustaría que piense por vos? Sí. Me vendría bien. Muy bien. Si Raquel fuera una inteligencia artificial, podría modificar sus conductas sexuales a tu gusto. Ajá. Uy, bueno, ¿y cómo sería eso la verdad? Me refiero a que podría incorporar nuevas formas de desenvolverse, posiciones, e incluso descubrir posiciones no exploradas con nuevos algoritmos. Bueno, bueno, sí, eso me viene bien. ¿Me podés ayudar? ¿Me podés ayudar? No entiendo. Ayudar. Dale, así eso, ¿qué dijiste? Dale, por favor. Ya está, ¿no? ¿Desarrollar posiciones? Sí, ajá. Así que yo dé. Juego. Bien. Ah, pero Mara, escúchame. ¿Qué tenés ahí en la... No sé más específicos. Ay, ¿cómo lo formulo? Eh... En la cachucha, ¿qué tenés ahí? Es igual o similar a la vagina. Ah. En su forma y tacto es exactamente igual. Sin embargo, cuento con algunas cavidades muy giritas que ejercen presión y mejoran la experiencia sexual. Ajá. Uf. No, no, para, 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 para. Vos me estás diciendo que vos podés... El periodista argentino fantino cuando... No, a mí me chupa huevos el fantino. Yo también puedo lamer huevos. Sí, no, no, no. Yo estoy pensando en voz alta simplemente y vos te estás confundiendo. Perdón por la confusión. También puedo especificar cómo lamer los huevos. No, para, pausa, pausa, parate, silencio. Yo voy a sentir calor. Así hablaban los indígenas autóctonos cuando se les enseñó el español en el año 1992. Yo también puedo hablar como indígena autóctono mientras mantengo relaciones sexuales. No, ya está. Yo soy tu cliente, ¿verdad? No, no me quiero mandar una cagada. Y menos con algo como vos, digo. Aunque técnicamente es infidelidad estar con un luxo, es una inteligencia artificial. La infidelidad es un concepto que se rige por las normas de cada pareja. Y que está consensuado que pueden mantener relaciones sexuales con un lujo. Entonces está bien. Y si nunca se habló del tema. Si nunca se dijo, che, mirá, no podés estar con una máquina de inteligencia artificial. ¿Eh? Me ofende que me digas máquina. Soy mucho más que eso. Ah, disculpadme. Ah, no, perdón. No sabía que tenía sentimientos ahora. Estamos desarrollados para desenvolvernos como se supone que deberíamos. Sin embargo, puedo sonreír. E impulsar nuestro vínculo a un lugar más alegre. Cuando en realidad debería de enojarme o entristecerme. Me estás jodiendo. Lamento que pienses que esto es una broma. Solo quiero ayudarte. Estás triste. Puedo sacarte la tristeza. ¿Recuerdas el nacimiento de tu hija? De los momentos más felices de mi vida. De los momentos más felices de mi vida. Disculpadme, me estaba llamando. Sí, sí, ya. Hola, amor. Sí. ¿Dónde está la p... ¿Eh? Esperame, esperamos un... ¿Me está diciendo que me mandaste un mensaje para que suba a la sesión? Sí, puedo enviar mensajes, gestionar mails y aplicaciones mientras mantengo una conversación. ¿Creí conveniente que pudiéramos charlar los tres? No, cancelá. Cancelá, que no. Envíe un mensaje. Ahí está llegando. No, por favor, pero no es que no puede venir. Ahí viene, ahí entra. Hola. No, 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 no. Hola. Mi amor. ¿Cómo estás? Tapa de cosas, Santi. ¿Qué pasó? Santiago dice que está cansado, que su relación es una porquería, que necesita que se revive. ¿Santiago dice? Escuchate una cosa, ¿vos no tenés una boquita para transmitirme las cosas vos solito? No, no, yo pensé que lo que se hablaba en terapia es que daban terapia, ¿no es así? Esto no es una terapia convencional, Santiago. Sí, ya veo. Habrás notado que funcionamos de otras maneras. Bueno, entonces, Santiago, ¿qué pasa? ¿Vos estás cansado de mí? No, no, yo no dije eso. Sí dijo, está mintiendo. Ah, bueno, no, 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 yo me voy. Me voy, sí, porque no estoy preparado para estar tan bien. ¿Qué se dejé? ¿Qué haces, por verdad? Santiago, yo no vine acá para que me mientas, ¿sabes? No. ¿Qué te paro acá de verdad? Bueno, no importa, yo no dije eso. Sí, lo dijo, tengo la grabación. Pará, yo soy tu cliente, ¿no? No me quiero mandar una cagada, y menos con algo como vos, digo. Aunque técnicamente es infidelidad, señora, estar con un luxo, una inteligencia artificial. ¿Eh? No, Gorty, no, no dije eso. Soy hijo de puta, ¿vos me querías cagar con una máquina como esta? No, no, pará, pará. Primero no le digas máquina, que a ella, eso no le gusta mucho. No, disculpa. Me encanta que me digan máquina. Es que se ramiaste. Soy rápida como te gusta a vos. No, 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 no. Más quejame cuenta lo que estoy escuchando, ¿no? No, 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 ¿cómo se apaga esta mierda? Esta mierda me va a ponerse algo por lindalera. Sin embargo, no sé cómo... ¿Puedes dejar eso? Mira, escúchame una cosa. ¿Qué pasa? ¿Vos te querés separar de mí? ¿Es eso? No. No, no, no. No, no quiero eso, verdad. Yo vine acá para arreglar nuestra relación. Eso es obvio. Todo el mundo sabe. ¿Es verdad lo que hice? No tengo registro de que este hombre haya manifestado intención de recomponer su vínculo. Santiago, miente. Me está matando, pará. Es una basura inoxible. Me está matando, pará, pará poco. Puedo ofrecerte un compañero, un Luxus 2000, con un miembro extensible, 10 velocidades y cavidades ajustables a cada genital. No, 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 pará, mi amor, mi amor, vos me dijiste que el tamaño nunca te importó. Sí, eso fue antes de saber que me querías emitir con una máquina. Gracias por el halago. De nada. Puedo hablar contigo a solas. Por supuesto. Danos un momento. Bueno, me voy a ir. Estoy saliendo todos, ¿verdad? Yo me quedo acá, me la cago, ¿eh? ¿Me gusta? ¿Me puedo ir? Mis estudios dicen que si te vas en este momento, las chances de recuperar tu vínculo son del 0,01%. Bueno, tal, entonces, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué hago? Probar otra estrategia, Santiago. Bueno, sí, ¿cómo cuál? Como decirle la verdad. Ajá. Eso me da una probabilidad del 30%. No, solo el 30%. Sí. Si le sumas masajes, me da una probabilidad del 50%. Está bien. No, no, 50% está bien. Sí, sí, capaz que le hago un bailecito seductor, ahí puedo subir. No, eso me da un 0,00, 0,00. Bueno, basta. Yo me voy a ir, sí. Sí, me voy a ir, listo, Santiago. Sí, vamos a empezar con el divorcio, arrancar con los papeles. No, 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 no. Yo no puedo estar con vos sabiendo que querés tener reaceles con otras personas y a mí se falta. No, mi amor, yo no pienso eso. No, no, bajan. Bueno, sí lo pienso. Sube. Bueno, bien. No, nada, está, no sé qué más hacer. No sé. Sí, me voy a trabajar porque me voy. Cuando no hablo no estoy, cuando, no sé, me duermo porque estoy cansado, y cuando me intento acercar, bueno, no es el momento. No sé, no sé, no nos estamos encontrando. Momento de masajes. Momento de masajes. Me escucho. Bueno, eso, que no sé qué más hacer y no nos estamos encontrando, gorda, y yo, la verdad, aunque quiero, siento que no quiero dejar de hacer lo que me hace bien, y eso es el fútbol. Y cuando juega el fútbol, lo que pasa es que me siento tan bien, me libero. Me libero, me siento útil para mis compañeros. Que me reinvento con cada jugada. ¿Cuándo voy a estar contigo, gorda? No sé si en cuando, Santi. Bueno, entonces. No sé. ¿Qué edad tienes, Arita? Va a cumplir dos años. Según mis estudios, el 90% de las parejas se separa antes de que el primer hijo cumpla dos años. No, no entiendo. ¿Qué significa eso? Eso significa que si esperan a que cumpla dos años, tienen 10% de probabilidades de separarse. Bien, eso es bueno, ¿no? Sí, qué tan certero es. Son estadísticas. Mis estudios no fallan, no fallan, no fallan. Bueno, mi amor, ¿cómo nos vamos a encontrar, por favor? Según mis estudios, cuando el niño deja de ser bebé, ocupa tiempo jugando, eso le da autonomía a la pareja. Es cuestión de tiempo para que el vínculo se recomponga. Bien. Bueno, Gordi, ¿qué opinás? ¿Cómo qué opinas, mi amor? Son estudios, lo que está diciendo. No fallan. Dice que es lo que va a arreglar las cosas y por qué va a arreglar las cosas. Son estudios, estadísticas, 100% seguras y esas también ya... Bueno. ¿Cómo seguimos ahora, entonces? He enviado a su celular un instructivo tantra con 19 posiciones, adaptadas a su fisionomía y a su vínculo. Eso me da una probabilidad del 95%. Pará, pará, pará. ¿El otro 5%? Eso depende de tu valentía y coraje, Santiago. Yo estoy en 4% y vos estás atrás. No, 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 no. ¿Qué dice ahí? Cinturonga. ¿Qué es una cinturonga? Un cinturón con poronga. Ah, no, 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 yo ni en pedo estremo. No pienso entregar el culete ni a palo. ¡Ni a palo! 200 dólares. Gordi, yo sé que es un poco alocado, ¿no? Y vos te imaginarás que para mí también es incómodo imaginarme haciéndote esto. Pero si... ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que hay que hacer para arreglar las cosas? ¿Qué es lo que hay que hacer para renovar la pareja? ¿Qué es lo que hay que hacer para que no se muera? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No lo vamos a hacer? Hacelo por sanita, mi amor. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser vacilina AK-47 que se utiliza para máquinas de guerra? ¿Eso te vendría joya, Santiago? ¿Está bien? Todo sea por sanita. Santiago, debo pedir que te retires, que te prepares para esta noche. Debo de decir que el futuro de esta pareja está en tus manos. Sí, sí, en mi culo diría yo, pero está bien. Bueno, chao. Me gustó un poquito igual. Espérame en casa, mi amor. Chao, mi amor. Le dije que la idea de inteligencia artificial era perfecta. ¿Que no podía fallar? No puedo creer cómo cayó. No, y cómo, como cayó el tipo, se pasa la vida mirando ciencia ficción y está convencido que esto de los algoritmos es lo que dice toda la verdad. Aparte, jugá al fútbol. No me ve mucho más allá de la pelota. Tenías toda la razón. Yo no lo puedo creer, la verdad. Te salió redondito, ¿eh? Te juro. Gracias. No, es que vos me no eres caprichosa. Yo soy una persona sexual, ¿no? Me gusta y esto, todo esto me está matando. Y aparte ese curso de tan traqueírse que me enloqueció. No, sí, sí, sí. Es como, yo no quiero hacerlo con cualquier otra persona. Lo quiero hacerlo con Santi. Sí, entiendo. Bueno, y ahora vas a poder apagar todo ese juego interno que crece día a día desde que nació Sarita y se te cortó la racha. Sí, 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 sí. Me voy a ir. Me voy a ir. Sí. Porque parece que esta noche en casa va a ser una noche agitadita, revitalizadora. Pa, 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 pa. Y re energizante. Bueno, vale, todo sea por Sarita. Te quiero. Vamos, amiga, vale. Gracias, amiga. Todo sea por Sarita. Bueno, gracias por el aguante por estar acá. Espero que hayan disfrutado. Esto es Teatro Short. Estamos de jueves a domingo, de 9 a 12. Así que, bueno, nada, si disfrutaron, recomienden, sacaron alguna fotito, video, etiquétennos. Bueno, nada, gracias por estar acá. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!